¡Hola, hola, amores! ¿Cómo están? Oigan, ya sé que es raro que yo empiece este vlog tan maquillada, pero es que ya es casi mediodía y estaba grabando como el final de un make-up que les conté que no me había gustado. Este es el maquillaje. O sea, no el maquillaje, sino como los clips del final no me gustaron porque quedaron muy cortos. O sea, es demasiado raro, pero bueno, ya lo volví a grabar. Seguramente para cuando salga este vlog ya ustedes han visto ese video. Si no lo han visto, vayan a verlo a mi Instagram, que está la parte de acá apareciendo en pantalla acá abajo. Y ya les cuento que íbamos a cocinar con Víctor, pero se fue para la finca y no alcanzamos a cocinar nada. Así que muy seguramente voy a pedir algo. No sé, tengo ganas como de un bowl, como de pescado, así súper rico. Que me da miedo a veces pedir, pero también digo como, Dios, o sea, qué dilema, porque a veces quiero como algo súper específico que solo venden, por ejemplo, en esa tienda. Entonces es como, mmm, pero bueno. Igual como que desinfecto todo súper bien. Así que quedamos en cocinar esta noche. Creo que vamos a hacer ceviche de comida. Hoy es domingo. Y ya, oigan, miren esta marca. Quería mostrárselas. Esta marca es colombiana, se llama Glow Up. Es de un amigo de Víctor y yo amo los emprendimientos colombianos. Se supone que ellos solo hacen ropa para niños, pero también muchas niñas lo utilizamos. Yo les voy mostrando así como con estos leggings. Y así es como estoy vestida hoy demasiado cómoda. Obviamente así no salí en el video, me cambié y me volví a cambiar. Y ya, amores, en eso vamos. Acá estoy en lo mismo de todos los días, editando para llevarles mucho contenido. Así que los actualizaré. Por ahora voy a ver qué pido de comida. Miren, amores, acá me llegó. Por la comida pedí lo que les dije, un bolsito con vegetales y camarones. Que se ve delicioso. Ahorita, ¿tú quieres? Ahí está la bolsa porque siempre la dejo tirada para que no infecte. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Salúdalos, diles hola. ¿Qué es esto ahí? Diles hola. Hola, ahora quiero que mi mamá me dé. Hola, amores. Bueno, ya es de noche, como se pueden dar cuenta. Y yo estoy acá en la cocina. Oigan, como raro. Siempre me ven acá en la cocina que este sea nuestro spot y donde edito. Y le voy a bajar el computador un poquito. Estoy viendo el video nuevo, como el update de mi vida. ¿Por qué no estoy con mi familia? ¿Qué ha pasado? Como poniéndolos al día de todo este tiempo de cuarentena y esta locura de año. Y estoy muy feliz, por eso estoy tan sonriente, porque estoy muy feliz de haber vuelto a YouTube. Por fin, oigan, yo amo crear contenido para ustedes. De verdad, me apasiona. O sea, me encanta compartir con ustedes cositas de mi vida y saber que a ustedes les gusta es lo más increíble de todo. Aquí estoy porque voy a hacer, vamos a hacer el ceviche que les conté. Víctor ya llegó de trabajar, se está bañando. Y les vamos. Los camarones que vamos a comer hoy, estos son de un emprendimiento colombiano que se llama Fishbox, de un amigo de Víctor. Oigan, y son buenísimos. El pescado es delicioso. Te llega tipo a tu casa una caja llena de salmón, llena de cosas deliciosas. Yo por lo menos casi no como carne entre semana, porque sufro el colon, entonces siempre me salva la vida. Acá como pueden ver, les voy a mostrar, estoy viendo el video. Ay, hijo de madre, estoy viendo el video. Que si no lo han visto, vayan a verlo, porque está súper, súper bueno. Estoy negociando con Víctor porque es súper difícil que él en verdad, como que, no sé, él sale súper bien en las fotos. Mueve su feed de Instagram un montón, pero le ponen una cámara para video y es como... No, no puede hablar, o sea... Pero vamos a hacer un story time. No sé si para cuando salga este vlog ya ha salido ese story time. Si ya salió, pues lo van a ver, pero si no, les cuento. Vamos a hacer un story time que a ustedes les va a encantar, que nos preguntan mucho, mucho, mucho. Y va a estar increíble. Yo, la verdad, no sé cómo cocinar muy bien camarones. Eso tiene que tener como un tiempo de cocción exacto. Pero Víctor estudió gastronomía según él, él es chef. Según él, él es chef. Así que vamos a dejar lo que él les dirija y les voy a mostrar la receta como lo hace este hombre. Porque la verdad, así me conquistó una vez. Le confinó a mi familia mucho ceviche y se la ganó, se la ganó. Se la cebolla y así que le tocó terminar a Víctor. Estos son los ingredientes de cebolla morada, un cilantro. A nosotros nos gusta la cebolla morada, pero ustedes sí pueden usar la otra, ¿no? Sí. ¿Estás llorando? Sí. Están llorando. Es muy flojo. Necesitan salsa de tomate, mayonesa, ajo, tres limones o de su preferencia, Víctor le va a echar tres. Y sal rosada o sal marina. Acá lo que estamos haciendo es hervir los camarones, ¿cuántos minutos? No sé, vamos viendo más o menos cuando ya estén blanditos. O sea, que no estén ni muy duros ni muy crudos. Tienen que estar como muy blandito. Ahí habló el chef de esta casa, señoras y señores. No sé, eso es muy relativo. O sea, nosotros porque los vamos probando, pero la idea es que no les vayan a quedar duros. Siento que también le vamos a poner estos langostinos de también de Fishbox. Miren, acá se les voy a dejar. O si quieren antojarse, oigan. Son buenísimos, justo ayer comimos, llevamos dos, tres, ¿cuántos? Dos días seguidos comiendo, ¿cuándo comimos? El viernes, creo. Sí, ya literal, nos vamos a acabar la casa. Estamos abriendo los langostinos, bueno, ya no he visto. Entonces hay que limpiarlos como súper bien, porque vienen sucios de algo que no les voy a decir, porque no les va a provocar comérselos. Le quitan la cáscara, los abren, la polita, los cortamos acá, limpiamos. Ya están. ¿Cuánto tiempo los dejaste también? ¿Como cuatro minutos? Más o menos. Más o menos cuatro o cinco minutos y no los vamos a comer con salsa rosada y un poquito de picante con limón. Uy, se empañó la cámara. Porque nos encantan así. Son una preparación distinta, pero se ven buenísimos. Aquí ya tenemos todo mezclado, entonces ahora lo que va a hacer Víctor es echarle la salsa de tomate. Le pusimos cebolla, pasta de ajo, cilantro y los camarones y vamos a poner la pasta de tomate. Y los limones, ya le pusimos. Y sal. Dale. Eso es bastante. Y ya, amores, mezclan todo y se lo comen. Así es como lo servimos, con platanitos. Esto es algo que acá en Colombia se llama suero costeño, pero creo que también es como sour cream. Para que si les queda más fácil, de pronto no son de Colombia. Acá los langostinos y vamos a comer porque esto se ve delicioso. Gracias, amor. Amores, ya comimos. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner la pijama, me voy a hacer la rutina skin care, que es súper importante por la alegría que les conté que me sale. Así que bueno, esperamos no haberlos aburrido con un poquito de nuestra tarde. Gracias por acompañarnos. Voy a obligar a Víctor a ver el stand de Los Besos 2, así no lo quiero ver. Los amo. Chao. 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 Chao.